Les transmito el reconocimiento de nuestro director general, el maestro Manuel Quintero Quintero, por el esfuerzo realizado durante estos días que duró el evento regional de innovación tecnológica en esta ciudad de Puebla. Aquí hemos rebasado los 900 estudiantes, así que es un éxito el evento regional celebrado hoy aquí en Puebla. Culmina la etapa regional y sabremos también quiénes se van a la etapa nacional que se efectuará en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Hoy me siento muy orgulloso de haber contribuido para lograr un mejor Tecnológico Nacional de México y desde luego apoyar al país que todos y cada uno de nosotros queremos. ¡Por esto, que viva el Tecnológico Nacional de México y las ganas y los ganas del Tecnológico Puebla!